El protocolo de oralidad civil para la provincia de Corrientes Ayer estuvimos en la ciudad de Santo Tomé, en el Colegio Público de Abogados Esta mañana en la Casa de la Cultura en Virazoro Y hoy estamos acá, en esta casa Como ustedes saben, el Superior Tribunal de Justicia está abocada a generar un espacio Donde podamos reflexionar y repensar en qué podemos hacer juntos Para mejorar el servicio público de justicia Mientras tanto, tenemos que dar respuesta en tiempo eficaz A los justiciables Y transparentar el proceso La queja es la dilación La queja es no damos respuesta en tiempo razonable Entonces, también tenemos convenios Con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Empezamos a pensar qué podemos hacer Trabajamos en estructuras edilicias Hemos hecho obras en distintas ciudades de la provincia También solicitamos un módulo a Yacyretá No sé en qué estado está Después nos va a contar el doctor Garay qué pasó con eso Cuando vinimos a mirar, nos gustó mucho Queremos espacios así Para las estructuras edilicias del Juzgado Civil Comercial Laboral Familias Menores de Asesorías, Defensorías y Fiscalías Y Juzgado de Instrucción de la Ciudad de Itusengo Una vez repensado esto El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Tiene un eje que es oralidad Entonces pusimos a trabajarlo con el doctor Garabano Doctor Chayer y Juan Pablo Barsat En la elaboración de normas de gestión ¿Qué podemos hacer para adentro? Para prestar el mejor servicio de justicia para el afuera A partir de ahora Mi idea es moralizar todo Pero no podemos Porque no somos legisladores Somos jueces Interpretamos y aplicamos la norma Pero tenemos que interpretar y aplicar la norma En forma inteligente Eficaz y eficiente Con los nuevos parámetros de la cultura De nuestro tiempo No podemos seguir con el proceso escrito No damos respuesta a la sociedad No podemos seguir como estamos No podemos seguir los jueces Encerrados en nuestros despachos Y no pueden los abogados Seguir trabajando solamente del mostrador para afuera Hoy los abogados de la matrícula Comienza una nueva etapa La mejor etapa de su historia Que es Comienzan a ser abogados reales Hoy el abogado de la matrícula Recibirá a su cliente En su despacho Y el cliente le contará su conflicto Y plasmará en el papel el conflicto Y seguramente el abogado de la parte demandada Dará lo mismo Presentarán demandas y contestación por escrito Como siempre lo hicimos Pero después al final le cuento Cómo van a ser los nuevos tips Y los nuevos parámetros Y la relación abogado-cliente Abogado-juez Juez y parte